Se acaba una etapa, la etapa más feliz, la más gloriosa y la más bonita de toda mi vida. Ha llegado el momento, es muy difícil decir adiós, pero sabía que iba a pasar un día. Y ese es el momento. Cuando llegué aquí en 2010 el club era totalmente diferente a lo que es ahora. Yo me acuerdo mucho cuando jugaba los primeros partidos en Calderón, que cogía con el autobús el túnel, el ambiente que había. Y era muy difícil, era muy difícil jugar, a mí me resultaba muy complicado al principio. La adaptación venía de una lesión, venía de cambiar de un club que luchaba por otros objetivos a de repente pasar a un club grande. Y poco a poco me fui adaptando. Me acuerdo que me hice muy amigo del padre Daniel, que nos ha dejado y hablábamos mucho de que teníamos que cambiar un poco el espíritu que teníamos, que teníamos que mejorar y volver a ser campeones. Entonces, mi primer año aquí en 2010 ha sido un año complicado a nivel de club, el principio del segundo año también, pero después ya sabía que era un grupo que tenía muchísima ambición, que estaban todos juntos y que tenían muchas ganas de ser campeones y hacer historia con esa camiseta. Yo creo que ha coincidido un grupo de hombres, de gente con ambición, de jugadores serios con ganas de entrar para la historia de un club y un entrenador muy bueno, un entrenador que sabe lo que hace y que tiene muy, muy claras sus ideas. Ha coincidido esas dos cosas que es muy difícil que coincida y todo ha sido después natural y ha fluido muy bien. Y yo tuve la suerte de ayudar al equipo en el momento más glorioso que tuvo todos estos años. El momento más feliz sin duda de mi carrera, de mi paso por el Atleti fue la final de Copa en el Bernabéu. Nunca volví a sentir lo que sentí ese día. Cuando el autobús venía, que estábamos en San Rafael y el autobús pasó la castellana y veía a toda la gente. Llegábamos, no sé si eran 15 años sin ganar al Madrid y algo tenía que pasar aquella noche y fue mágica. Ahí se empezó a notar que ese equipo iba a ser historia, que estábamos destinados a algo grande.